El desbordamiento del arroyo El Jalocote en Autlán, que dejó un saldo de siete personas muertas y tres desaparecidas, no es similar a la tragedia registrada en San Gabriel en junio de 2019, donde la erosión causada por la plantación de aguacate generó que el agua arrastrara cinco personas que fallecieron, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En Autlán se registró una tormenta fuera de lo normal y había casas asentadas en de la Fuente, explicó. No necesariamente es una zona de alta productividad, por ejemplo, en el caso de aguacate, hay que recordar que esa zona en Autlán y el Gruyo es más bien una zona cañera, no tiene, no vería yo esa circunstancia, la realidad es que cayó una tormenta fuera de lo normal y que desafortunadamente las víctimas vivían en el cauce del río, en una zona federal desde hace muchos, muchos años. Y bueno, pues vamos a apoyar a las familias, estamos allá presentes y en comunicación con el presidente de Autlán para ver en qué más podemos echar la mano. Dijo que se va a indagar si la causa del flujo y la velocidad de agua, troncos y piedras en Autlán pudo deberse a un incendio forestal. Lo que dejó en claro es que el Fondo Estatal de Desastres Naturales apoyará con todo lo necesario a las familias afectadas. En un dato preliminar, hay 50 viviendas con algún daño y cuatro de ellas con pérdida total. Además, hubo afectación en tres escuelas públicas de educación básica y dos puentes peatonales. Vamos a revisar también el tema, pero lo que sí tenemos es una precipitación extraordinaria. No hubo, como en el caso de San Gabriel, un bloqueo en los puentes. Si ustedes recuerdan cuando lo de San Gabriel, en los puentes, en la población se bloqueó por la bajada de troncos, de ramas. Este caso no fue así, fue la cantidad de agua la que se llevó a las casas. Sí, acuérdense que el año pasado trabajamos con un esquema de aseguramiento y decidimos que este año sería con un fondo. El fondo tiene recursos suficientes y estamos listos para apoyar a las familias. El gobernador dijo que mantiene un diálogo directo con el alcalde de Autlán para atender a la población en todo lo que sea necesario. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDG TV, Kala 44, Ignacio Pérez Vega.